Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, un placer encontrarnos nuevamente en la noticia de la semana, esta vez de una manera diferente, pero igual contándoles todos los títulos que tenemos para compartir con ustedes. Así que de esta manera comenzamos agradeciéndoles que estén del otro lado e invitarlos a compartir todo este segmento porque tenemos preparadas todas las noticias más importantes de esta semana. Iniciamos obviamente con las restricciones porque saben ustedes que llegamos al cumplimiento del decreto que por 15 días determinó algunas restricciones en el territorio nacional. En virtud del aumento de contagios y de la situación de la cama crítica se evalúan otras medidas que ciertamente son resistidas por la ciudadanía. El presidente le pidió a los gobernadores en reunión virtual que se bajen los contagios. Si bien se analizan restricciones, la prioridad pasa por dar respuestas a la enfermedad frente al COVID. Esta semana se instaló un hospital de campaña frente al Cuyen con capacidad para 40 camas. Se habilitó el viejo hospital Iturrafe para realizar testeos y a nivel nacional se prohibió la exportación de oxígeno por la alta demanda interna. La situación es crítica y algunos expertos de la salud definen como el peor momento de la pandemia. Nos estamos acercando al fin de semana. Para muchos es el Día del Trabajador, pero para nosotros los antrofesinos tiene una significancia adicional porque es el momento en el que comienzan las sesiones ordinarias en la legislatura provincial. Y en este sentido es un inicio de sesiones muy particular por lo que les vamos a comentar ahora. Primero de mayo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias en la legislatura provincial. Esta fecha es muy importante, sin embargo, todas las miradas están atentas al estado de salud del ex gobernador Miguel Lichy, quien continúa en estado crítico, pero estable y recuperándose en el marco de un cuadro de coronavirus que padece y que él mismo confirmó cuando comenzaba a forzar la enfermedad. Tras ser hospitalizado en un sanatorio privado de Rosario el pasado 12 de abril, debió luego ser trasladado a terapia intensiva el pasado 21 del corriente y 72 horas después comenzó a recibir asistencia mecánica respiratoria. Desde la Cámara de Diputados se impulsa a no definir autoridades hasta que mejore la salud de su actual presidente. Todo el arco político se pronunció con mensajes de acompañamiento y apoyo. bregando por la mejoría del actual diputado provincial Miguel Lichy. Y esta semana, mes de abril, llegamos al final del mes y los santafesinos tenemos la memoria intacta porque nos recuerda esta fecha lo que pasó hace 18 años atrás, con la tragedia hídrica del Salado y en este caso la conmemoración también se hizo visible aún en tiempos de pandemia. Se cumplen 18 años de la tragedia hídrica del 2003, el Consejo Municipal presentó una muestra gráfica para destacar la labor desinteresada de muchos actores en ese difícil momento. Bajo el título Rescatarnos, la muestra fotográfica es de trabajos fotoperiodísticos pertenecientes a José Almeida, Hugo Pascucci y Eduardo Cebal, quienes retrataron y registraron escenas de las primeras horas en las que el agua del río Salado comenzaba a ingresar en distintos barrios del cordón oeste durante el lunes 28 y el martes 29 de abril de 2003. Si bien Rescatarnos estará exhibida en el hall principal del Consejo Municipal, desde el pasado martes 27 se puede acceder por cuestiones sanitarias a una guía virtual en el sitio web del Consejo Municipal para conocer cada una de las fotografías que componen esta muestra testimonial y que da cuenta de la ayuda que en ese momento muchos sectores desinteresados brindaron a la comunidad. La tragedia hídrica aún no se resolvió en la justicia, es por esto que también habrá un acampe frente a la legislatura para recordar a quienes fueron víctimas del hecho, perdieron la vida o perdieron sus pertenencias y reclamar que se llegue hasta el final en la causa judicial. Y atención porque hay novedades en el ámbito docente, mientras se discute la presencialidad o no, en las escuelas debido al aumento del contagio, si se defiende esta opción de todas maneras, desde Salud mantuvieron reuniones con los docentes y decidieron tomar algunas decisiones, entre ellas habilitar un 0800 que permita a los docentes tener un contacto mucho más cercano y de esta manera poder resolver ciertas situaciones. Habrá un 0800 exclusivo para el sector educación. La línea estará especialmente destinada a las instituciones educativas, para la aplicación de los protocolos con asistentes, docentes y alumnos en el ámbito escolar. Los gremios docentes y estatales mantuvieron este miércoles una reunión virtual con las áreas de educación y trabajo para abordar la situación epidemiológica, la presencialidad y la asistencia de los trabajadores. En el encuentro se anunciaron diferentes acciones para esta semana. El lanzamiento de un 0800 exclusivo para educación que recepciona y orienta las solicitudes de atención respecto a los casos de COVID. La línea estará especialmente destinada a instituciones educativas en la aplicación de los protocolos necesarios con estudiantes, docentes y asistentes escolares en el ámbito educativo. Y otra información que nos conmovió mucho a lo largo de la semana es el estado de salud del legislador Scott Bullrich. ¿Recuerdan ustedes? Él había tenido algunos problemas para pronunciarse, inclusive en el recinto. A raíz de esto también algunos hicieron comentarios al respecto. Él manifestó que estaba pasando un momento de mucho estrés y que por eso tenía ciertas dificultades en la expresión. Pero pasó el tiempo, las dificultades persistieron y finalmente hubo un diagnóstico para esta enfermedad. El diputado Esteban Bullrich reveló que sufre ELA. Se trata de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, una enfermedad degenerativa de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controla en el movimiento de los músculos voluntarios. Avanza lentamente y debilita la movilidad del paciente. Y no existe una cura, solo tratamientos para controlar los síntomas. El legislador de Juntos por el Cambio informó en un comunicado oficial del Senado que recientemente se enteró de su diagnóstico. En el mismo afirmó, voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, afirmó el legislador, pero sigue siendo de difícil diagnóstico. Hay mucho por hacer y me comprometo a hacer mi aporte. Todos recordamos a Lela porque hubo una campaña mundial para concientizar sobre esta enfermedad y porque además en Santa Fe tuvimos muchos casos para comentarles. Y bueno, la verdad que es una enfermedad muy difícil, que tiene muchas consecuencias, pero que permite llegar con mucha conciencia incluso hasta el final del año. Cambiamos de tema ahora y hablamos de biocombustibles. Hay mucha preocupación porque las plazas se acortan, se vence la ley respectiva y si bien hubo muchos intentos de prorrogarla, nunca hubo consensos ni acuerdo. Ahora se priorizó un proyecto en el cual la gran mayoría no coincide. En torno a biocombustibles, los tiempos se acortan, vence la ley y el nuevo proyecto no conforma a todos los sectores. La Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados manifestó su desacuerdo con la nueva ley de biocombustibles que se impulsa desde el cuerpo del kirchnerismo con el aval del Gobierno Nacional. Ante el inminente vencimiento de la ley número 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, cuya prórroga aprobó el Senado en forma unánime. Diputados de todo el arco político provenientes de las provincias del centro norte del país han puesto de manifiesto la necesidad de darle tratamiento a la Cámara Baja en reiteradas ocasiones. En todas estas oportunidades, la conclusión del oficialismo fue negar la discusión. Bajo este contexto y solo faltando 15 días para el vencimiento de la actual ley, un grupo de legisladores del Frente de Todos ingresó a un proyecto que, en palabras de la diputada nacional Jimena García, claramente atenta contra el desarrollo de los biocombustibles, particularmente contra las pymes que producen biodiesel, localizadas en su mayoría en la provincia de Santa Fe, los efectos podrían ser realmente muy preocupantes para las empresas vaticadas y que tienen gran cantidad de personal dependiente de ellos y también para los precios que comenzarán a visibilizarse a partir de mayo en las cargas que hagamos justamente para las actividades pertinentes. Y vamos a hablar de las vacunas COVID porque fue otro de los temas de muchísima discusión esta semana. Tenemos que decir que, lamentablemente, el nivel de alcance de esta campaña es considerado un fracaso en esta época, particularmente del año. Se esperaba que para más o gran parte de la ciudadanía pudiera estar desvacunada y es así que pudiéramos enfrentar esta segunda ola. Pero lo propio no ocurrió y solo el 1,2% de toda la población de este inmenso país tiene las dos dosis de vacuna para hacer frente al COVID-19. Solo el 1,2% de la población está vacunado para prevenir el COVID-19. Referentes de todos los sectores dan cuenta del fracaso de la campaña de vacunación y si bien continúa entregando dosis cada semana, el número no es suficiente para proteger a la población ante la segunda ola de COVID-19. El gobierno inició nuevamente conversaciones con Pfizer, reclamó a AstraZeneca las vacunas prometidas al país y se realizan intensas gestiones para recibir más vacunas provenientes del fondo COVAX. La Argentina está muy mal posicionada en el manejo de la pandemia, según un estudio internacional. Mientras India bate récord de muertos y contagios, Argentina presenta peores indicadores epidemiológicos. Esta semana todos los sectores se pronunciaron a favor de hacer los convenios necesarios para poder dotar al país de las dosis necesarias. Vimos el impacto que tuvieron las vacunas en otros países como Israel y los Estados Unidos que lentamente vuelven a la normalidad y aquellos que están vacunados pueden estar en los espacios públicos, inclusive sin barbijo. Y ahora compartimos una excelente noticia que tiene que ver con el ámbito académico de la Universidad Nacional de la Litoral y con un ranking que posiciona muy bien a la universidad. Aún en plena pandemia, los resultados son alentadores y los compartimos con ustedes. La Universidad Nacional de la Litoral mejoró su posición en el Center for World University in Ranking. La Universidad Nacional de la Litoral mejoró su posición en este prestigioso ranking mundial de referencia en el sector de la educación superior. En este sentido, de las 10 universidades argentinas que están dentro de las 2.000 mejores del mundo, la Universidad Nacional de la Litoral es la única que escaló posiciones en la comparativa de los años 2020-2021, pasando de la ubicación 1.497 a 1.492. Las otras 9 instituciones que componen este grupo son las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Ullo, Mar del Plata, del Sur, del Comahue y de Tucumán. Es una muy buena noticia para la Universidad Nacional de la Litoral y reconocemos, en este caso, el trabajo de todos los equipos que centraron sus esfuerzos para que, aun en pandemia y a través de la virtualidad, se puedan seguir dando curso a las muchas carreras que tiene esta Casa de Altos Estudios. Felicitaciones para todos y un buen logro, en este caso, de la Universidad Nacional de Litoral. Hablamos ahora del Día Mundial del Libro y, en este sentido, la universidad planificó una campaña de la cual podemos participar todos. Hay muchos beneficios, se los queremos contar para que puedan aprovecharla. Y, fundamentalmente, porque es tan apasionante leer y poder compartir materiales que, seguramente, muchos de quienes están viendo la Noticia de la Semana se pueden prender con esta iniciativa. Libro para leer, imaginar y crear. Para conmemorar el Día Internacional del Libro, la Universidad Nacional de la Litoral dio inicio a la séptima campaña de donación de libros que se extenderá hasta el próximo 21 de mayo, inclusive. Habrá, además, importantes descuentos en ediciones UNL. Los materiales para donar pueden ser nuevos o usados, pero en buenas condiciones. Se trata de cuentos, ensayos, novelas, libros de lectura breve y poesía, literatura infantil y juvenil, juegos de mesa, entretenimientos, libros de cocina y enciclopedias completas. Se han establecido diferentes lugares para la recepción de los mismos que ustedes pueden acceder a través de la página web www.unl.edu.ar Allí buscan el link de la campaña y se pueden fijar la cantidad de lugares para recepcionar estos materiales. Es ciertamente muy interesante. No se olviden de participar. Y hay tiempo hasta el próximo 21 de mayo. Llegamos casi al final de la noticia de la semana, pero no se vayan todavía, porque tenemos el pronóstico del tiempo para este día feriado, que será el sábado 1 de mayo, y también para el próximo domingo. El pronóstico del tiempo del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FIJ, Universidad Nacional del Litoral, indica para este sábado 1 de mayo, donde cambiamos el mes, cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables, pero con tendencia a desmejorar lentas y gradualmente. Temperaturas con pocos cambios, vientos leves a moderados, predominando del sector nord-noreste. En tanto, el próximo domingo las condiciones tienden a desmejorar intensamente hacia la tardecita noche. Ya vamos a advertir un cambio en las condiciones meteorológicas, iniciando la próxima semana, lamentablemente, y por lo menos hasta el momento, con probabilidades de lluvias en el territorio santafesino. Pero mientras tanto, les recomiendo que disfruten el fin de semana, porque habrá buen tiempo, habrá sol y habrá temperaturas agradables. Como siempre les decimos, seguramente con el correr de las horas va a haber muchas novedades en torno a protocolos y restricciones, pero por lo pronto lo importante es seguir cuidándonos. Aquellos que ya accedieron a vacunas en buena hora y los que no, recuerden que hay que mantener las condiciones y los protocolos para que sigamos cuidándonos y evitemos los contagios. Para nosotros ha sido un placer realmente poder compartir esta noticia de la semana. Muchísimas gracias al equipo de LITUS, a todos los que trabajaron intensamente para poder grabar esta noticia vía Zoom. Y bueno, aquí estamos nosotros para todas las semanas compartir la información que se va generando y la que es importante repasar sobre el final de semana. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien y nos volvemos a encontrar como siempre. Muchas, pero muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!